Estamos en estas charlas del ECHO de Tandil, ahora vamos a hablar con Aldo Antonuti. Hola Aldo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, como siempre digo, hay gente que no nos conoce claramente y está bueno conocer por ahí el trayecto o la vida y en qué lugar del mundo nos encuentra haciendo determinadas cuestiones. Bien, bueno, estudié marketing, un poco, bueno, me recibí acá en Tandil, viví hasta mi 18 y me fui a vivir a Buenos Aires para estudiar marketing, me recibí, empecé a trabajar en una empresa familiar en Buenos Aires y llegué a un punto que había llegado como a mi techo y creía que podía ir por más, así que en el 2017 tomé el control de la empresa familiar acá de Santo Padre y ahí me metí un poco en el mundo de alimentación saludable, de alimentos y me voló la cabeza, me encantó y es un poco a qué me dedico hoy en día. ¿Cómo estaba Santo Padre? Para aquellos que no lo conocen, que es una de las fábricas de quesos, ¿cómo estaba hasta ese momento? ¿Qué fue lo que hicieron ustedes? Bueno, Santo Padre es el primer tambo orgánico de Argentina, producimos tres tipos de quesos, gouda, provoloni, parmesano orgánico y abastecemos 100% del mercado local. Cuando decimos orgánico, ¿a qué hacemos referencia? ¿A que todo el proceso tiene que ver? Bueno, orgánico significa que empezamos en el campo, no utilizamos ningún tipo de insumo químico, ni fertilizantes, pesticidas, herbicidas, el proceso es totalmente natural y en los animales también se prioriza el bienestar animal. Está limitado el uso de antibióticos y está prohibido utilizar hormonas, por ejemplo. Eso es lo que es la producción primaria. Tenemos nuestro propio tambo y después, en cuanto al proceso, también es sin aditivos, sin conservantes, es leche, cuajo, fermento y nada más. ¿Y eso por qué lo decidieron hacer en su momento cuando empezaron a visualizar que querían hacer algo así? Bueno, es un proyecto familiar que comenzaron mis padres en 1993. Vivíamos en Buenos Aires y decidieron venirse a hacer un cambio de vida, venirse a vivir a Tandil. Y nos vinimos todos. Yo tenía cinco años, o sea que prácticamente me crié ahí. Yo digo que soy de Tandil y me crié acá toda la vida, tengo todos mis amigos. Así que bueno, ahí compran el campo, deciden hacer un cambio de vida y en un viaje por Italia descubren la producción ecológica en ese momento y encuentran un manual de producción ecológica. Y deciden diferenciarse de lo que había en el mercado y hacer algo completamente distinto. Yo digo que es un poco visionarios y un poco locos en el 93, ponerse a pensar de una producción diferencial y orgánica, o ecológica. Entonces ahí inicia el proyecto con mis padres a la cabeza. ¿Y cómo fueron esos primeros años? Porque imagino, meter un producto, como vos decís, en el 93 con esas características no era tan sencillo. No, la verdad que no. Fue bastante duro. Por suerte había una convicción y una filosofía como debida de decir quiero ir por esto y no es porque es rentable o por otra cosa. Realmente creemos en esto y por eso en el 93 mi familia apostó por lo orgánico. Yo digo que estuvimos hasta hace 6 años, nos cotó muchísimo. ¿Por qué? Porque la tendencia que veíamos en el resto del mundo no ha llegado a Argentina y cuando llegó éramos los únicos en el mercado y también aprovechamos eso. Por ahí a veces llegar antes de tiempo al mercado también tiene sus consecuencias y es bueno, una decisión familiar haber bancado el proyecto en las buenas y en las malas. ¿Cómo fue cuando llegó el mercado? ¿Cómo fue la respuesta? ¿Cómo fue lo que ustedes miraron? Porque me dijeron, bueno, ahora sí es el momento. Bueno, ahora sí. Fue más o menos hace unos 5 años. Yo viajaba y veía que en el resto del mundo había productos orgánicos y decía, ¿cómo puede ser que en Argentina cada vez no se encuentre en la góndola? Y la verdad que fue un boom. Tenemos nuestro propio canal comercial, atendemos más de 400 clientes de manera directa, estamos en muchísimos hoteles, también vino el boom del chef, del cocinero que se convirtió en tipo rockstar y de la mano de ellos ayuda a transparentar, a consumir un producto distinto, muestran cómo son las producciones, vienen al campo, vienen a la fábrica, nos visitan y también tenemos un gran trabajo de comunicación en redes que nos permite la gente estar más cerca nuestro. Y hoy, bueno, vos dijiste que sos profesional del marketing. Me imagino que mucho tiene que ver con eso, ¿no? Demostrar algo que ya vienen haciendo hace muchísimos años. Sin dudas. Como que fue como una refundación. Antiguamente no se llamaba Santo Padre. Fue un nombre que creamos con mis dos hermanas, con quien lideramos el proyecto. Antiguamente se llamaba Doña Cuchara, que es una marca que aún conservamos y comercializamos más en el interior y sobre todo en Tandil, una marca muy querida por los tandilenses. Así que, bueno, nada, la verdad que súper, súper contentos. La respuesta, vos decías que tienen para todo el país, pero ¿hay algún lugar donde, voy a decir, las grandes ciudades son las que más consumen esto o es indistinto? Bueno, lo que es la alimentación saludable ya cada vez se está expandiendo cada vez más, pero arrancan las grandes ciudades. Empiezan por ahí más en Buenos Aires, que es, vendemos hoy el 95% de nuestra producción y después ciudades como Rosario o provincias como Mendoza, Córdoba, son las que más empiezan a contagiarse de esto, ¿no? Hablabas recién de la producción y me imagino los procesos productivos, ¿cómo los mantienen? ¿Y si pueden escalarlos para allá? ¿Para más? ¿O está bien como están? La verdad que, bueno, tenemos un campo chico para lo que es la escala, digamos, de tambo. Todo depende de la producción. De la producción. Estamos llegando al máximo de nuestra producción instalada en fábrica y en el campo y en un momento tuvimos un proyecto para contagiar a otros tamberos que se incorporen a un sistema orgánico. Cuesta mucho y en el contexto en el que estamos de país a veces a la gente les cuesta más porque son decisiones por ahí a 10 o 20 años que no solamente afectan una generación sino que afectan dos y tenés que pensar en tus hijos, que quieren, que no quieren con respecto a la explotación y cambiar un poco el chip de la manera de producir. Entonces nos topamos con eso que a veces son más conservadores o reticentes a hacer un cambio. Pero me imagino que a nivel país sí han aparecido otras experiencias similares. Sí, bueno, muchas empresas, por ejemplo, Nestlé hace unos años tomó un poco la delantera con mucha inversión y eligió a la Argentina como principal productor de leche orgánica del mundo. Está haciendo leche en polvo y está haciendo otros productos orgánicos para exportar. Entonces todo eso ayuda a que el ecosistema siga desarrollando otros productos porque hay leche en polvo, porque hay un molino que ya está haciendo muchísima cantidad de harina orgánica y Quilmes desarrolló su cebada orgánica y con un lúpulo y tiene una línea de cervezas. Entonces cuando las grandes empresas entran, el mercado empieza a expandirse. Todo lo artesanal, lo idílico de ser los primeros y hacerlo, no pasa nada con que aparezcan las grandes empresas. No, yo al contrario, muchas veces está la rivalidad por ahí de multinacional o corpo pyme, pero al contrario, yo vi que Nestlé no era una competencia, había alrededor de unos 15 tambos orgánicos en el país, nosotros fuimos el primero y la verdad que bienvenido sea más productos para la gente, para los consumidores, empiezo a ver otros productos en la góndola. Entonces me parece que un poco bajan los precios porque es una cosa de oferta y demanda, para mí nos beneficia a todos. Aldo, salgo de los quesos, pero me sigo con vos charlando. Este mundo también te lleva a pensar en otras cosas y así hace unos años también empezaste a idear otro tipo de producto. Exactamente, bueno, un poco hacer un poco mi camino también personal fuera de la familia, quería, tenía como mi espina esa que quería desarrollar algo propio y también poder mezclar esto de algo de volumen que me costaba tanto por ahí en lo que era tambo. Entonces desarrollamos una línea de snack con un socio en Buenos Aires, estamos en Tigre, desarrollamos una línea de pochoclos orgánicos y nada, fue un éxito, la verdad que espectacular. Tenemos tres variedades, azúcar, sal marina y sweet and salty que es mitad y mitad. Y la verdad que la gente súper copada, un nuevo snack saludable que pueden poner en la mochila de sus hijos, comerlo en cualquier momento, en cualquier lugar, de eso un poco se trata de traer nuevas propuestas a Argentina y que nuestras góndolas cada vez estén repletas de otro tipo de producto y que la gente pueda elegir, esa es un poco la visión. También ahí tuviste algún miedo particular de decir, bueno, pochoclos saludables, somos muy argentinos, ¿no? Nos gusta el pochoclo con muchas cosas, que no sea saludable justamente. Exactamente, no, la verdad que sí, mucha inseguridad, fue una idea que vi en Nueva Zelanda con mi mujer viajando en la luna de miel, paramos en un supermercado en la ruta y empezamos a comer, que mi mujer es fanática de los pochoclos, y dije, wow, esto es espectacular, pero llegué a Argentina y dije, quiero hacer esto, y los argentinos eran, yo les decía, pochoclo a mis amigos era Netflix o cine. Entonces, cómo tratar una estrategia de marketing, ahí un poco entre yo, y decir, la comunicación y todo, como ser considerado un snack, y esa es un poco la estrategia. En Estados Unidos, en Europa es de los principales snacks más consumidos, en China lo mismo, entonces dije, esto tiene que llegar a la Argentina y ahí es apostar. Y también darse cuenta, tanto con lo de los snacks como los quesos, que hay un mercado, que ya pasó de ser moda, sino que ya está asentado. Sin duda, dejó de ser una moda, ya cada vez hay más información, te contaba un poco cuando yo era chico, que acompañaba a mis padres a ferias en Mar del Plata, en Santa Fe, mismo acá, y tenía que concientizar a la gente o explicar lo que estabas vendiendo. Decía, ecológico, orgánico, ¿qué es? Y medio te miraban un poco raro. Y hoy es, todo el mundo sabe, súper informado, y la gente cada vez está más informada y está dispuesta, por ahí, a pagar un precio superior por un producto de calidad. Aldo, bueno, no sé si viene algo nuevo, pero por ahora estamos bien, ¿vale? Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer. No, gracias a vos. Aldo, entonces nos digan estas charlas de Elico también. ¡Suscríbete al canal!